Lo nuevo, lo exclusivo en el caso de Kevin Frey. Pero antes de hablar del caso de Kevin Frey, quizás es importante decir que en el derecho penal, en el ámbito, ¿verdad?, del derecho penal, hay una frase muy famosa que Zagardía utilizaba mucho, licenciado Zagardía, que de hecho es uno de los abogados que ha hecho expresiones aquí muy, pero muy serias y siempre ha estado dispuesto a que su cliente colabore con el caso de Kevin Frey. Una persona muy inteligente, de una gran valía para la profesión legal, que utiliza una frase que todo el mundo conoce, que se llama Tiempo que pasa, verdad que huye. Análícela. Tiempo que pasa, verdad que huye. Es decir, mientras el tiempo pasa y pasa y pasa, los testigos desaparecen. La evidencia ya se fue. Porque los casos se investigan y las primeras 48 a 72 horas para tú entrevistar testigos, personas que escucharon, personas que pululaban en el sitio, para tú recuperar evidencia, son vitales. Pero si tú vas años después, años después, al lugar de la escena, pues básicamente es muy poco lo que puedes hacer. Y cuando vas a citar testigos, pues realmente es posible que muchos testigos no estén. O porque fallecieron, o le dieron muerte, o porque se fueron del país y no se sabe dónde están, o simplemente no están disponibles. Así que, cada día que pasa, es un día más para aplicar la frase Tiempo que pasa, verdad que huye. Vamos a ver esta noticia sobre la reactivación en el caso de Kevin Frey en el lugar de los hechos. Que bueno, han pasado un montón de años y en el lugar de los hechos, pues ahí ha llovido, han limpiado, han hecho, han pintado. O sea, honestamente, es muy poco. No digo que nada, pero es muy poco lo que se pueda hacer allí. Además de realizar entrevistas y recibir nueva información sobre el caso, el recién nombrado equipo de investigadores se presentó en estos días a la calle Santurce, donde fue muerto el artista Kevin Frey. Aunque los oficiales no podían ofrecer muchos detalles, se desprende de la información ofrecida que en las pasadas semanas han comenzado a realizar entrevistas y corroborar pistas nuevas. Pistas nuevas después de tantos años. A mí me gustaría saber qué pistas son esas. Pistas nuevas. No entiendo. Bueno, la primera de púltiples visitas que el equipo de investigadores espera realizar al lugar donde Frey fue encontrado en Santurce es con el propósito de corroborar datos del caso. Eso está bien. Si es para corroborar datos, eso está bien. Desde el día uno que llegó el caso, que fue en el 29 de agosto, nosotros no hemos parado de investigar, sostuvo el sargento Karina Ojeda, directora de la División de Crímenes Mayores de la Policía. Estamos recopilando toda la información relacionada al expediente. Nos hemos reunido con la fiscal y hemos discutido y se han realizado un sinnúmero de entrevistas para ir viendo dónde está la deficiencia o lo que quedó por hacer para hacerlo y darle una explicación a la familia y poder lograr el esclarecimiento. Suerte con eso. Desde el día uno que llegó el caso, ellos alegan que están investigando, que están recopilando información. Mire la foto ahora, mire la foto. ¿Qué usted cree? Esa es una calle donde pasan carros todos los días. Han pasado muchos años y mire, no sé qué van a encontrar ahí. Si es corroborar lo que dice el expediente, perfecto. Pero encontrar evidencia nueva ahí, yo lo dudo muchísimo. Y perdonen mi franqueza. Por su parte, la gente Ángel Maizonet explicó que por tratarse de un nuevo comienzo investigativo van a considerar todos los ángulos posibles. Eso está muy bien. Y que también estamos adquiriendo nueva información la cual se está acotejando, corroborando y analizando. Toda entrevista que se haya hecho va a ser hecha de nuevo. O sea, toda entrevista hecha va a volverse a hacer. Digo él porque nosotros estamos en una etapa inicial de un caso que se nos acaba de asignar y necesitamos entrevistar porque la realidad es que no todo el mundo pregunta igual. Eso me gustó. Que vuelvan a entrevistar a toda la gente. Que citen de nuevo a todo. Porque cada persona pregunta diferente. Es decir, cuando yo estoy en el tribunal y hay un testigo y me toca el interrogatorio o el contrainterrogatorio, si yo lo hago, pues otra persona que lo vaya a hacer no va a preguntar igual que yo a menos que yo le adelante por escrito las preguntas. Y aún así, no va a preguntar o no va a responder. O, ¿verdad? Va a trabajar el testigo como yo lo trabajo. Así que sí, sí, es verdad. Ellos pueden volver a entrevistar a todo el mundo y puede ser que de esas entrevistas surja un nuevo ángulo. No así de la escena. De la escena es muy poco lo que pueden sacar. Nuevo. Nuevo en la escena no creo que haya nada. Ahora, puede haber algo en la escena que no esté en el informe y que ellos lo anoten. ¿Verdad? Este, que... No sé, se me ocurre, se me antoja pensar que también pudiera de alguna manera muy remota haber datos de la escena que no están en el informe que ellos pueden poner para ir corroborando posibles coartadas. Así que, me parece muy bien lo que él dice. No todo el mundo pregunta igual. Nosotros podemos entender que hay unas entrevistas hechas, pero podemos ver que a lo mejor hay preguntas que a nosotros nos hace falta hacer y que no se hicieron. Muy bien. Entre la docena de personas entrevistadas en el pasado como parte del caso la Fiscalía había interrogado en febrero del 2019 al cantante de música urbana Osuna cuyo nombre de pila como ustedes saben es Juan Carlos Osuna Rosado y quien la madre de Fred alega tenía una relación con Kevin Fred ¿sí? La madre de Osuna dice que digo, la madre de Kevin Fred dice que Kevin Fred y Osuna tenían una relación. Las autoridades también entrevistaron en abril del 2019 al entonces manejador de Osuna Vicente Saavedra. Ante la posibilidad de ser citado nuevamente el abogado de Osuna Antonio Zagardía dijo que el artista siempre ha estado disponible y que si lo citan pues claro uno tiene que cumplir con esa obligación. Mientras el abogado de Saavedra Edgar Sánchez dijo en una entrevista televisiva que al igual que la vez anterior que están disponibles para cumplir una vez sean citados. Las entrevistas a Osuna y Saavedra en el 2019 se extendieron por cuatro horas cada una en la Fiscalía de San Juan. Al salir ambos aseguraron que los oficiales no solo les preguntaron por unas alegadas denuncias de extorsión que previamente había presentado Osuna contra Fred en relación de un supuesto video comprometedor entre Fred y Osuna. Con relación a lo del video Osuna dijo en esa ocasión que le habían preguntado nada del otro mundo nada que ellos no supieran que le había ido súper bien y que había pedido perdón por ese video ¿verdad? que había realizado en ese momento dice la información del periódico El Nuevo Día que el artista se refería a una aparición en una escena de una película que según dijo realizó cuando era menor y que fue recirculada después de la muerte de Kevin Fred durante un concierto en Las Vegas el 26 de enero del 2019 Osuna reconoció su participación en el video y dijo que todo fue un error de juventud por su parte Zagar Díaz dijo al periódico El Nuevo Día que en la entrevista abordaron varios temas pero siempre se le aclaró que no era sospechoso porque en la policía y el departamento de justicia no hay ninguna evidencia que vincule a Osuna con la muerte de Kevin Fred ¿ok? y que en ese momento estuvo la fiscal Bexayda Quiñones estuvo un agente del 6 de San Juan y estuvieron dos agentes federales lo entrevistaron y le aclararon que no era en calidad de sospechoso el único vínculo que tenía Osuna con Kevin era que Kevin Fred lo estaba extorsionando y le estaba sacando dinero ¿ok? para aquel entonces en la escena no hallaron el celular de Kevin Fred aunque han pasado casi cuatro años no se sabe quién lo tiene si alguien lo tiene se está pidiendo la cooperación del público para que si alguien tiene el celular si alguien lo encontró esa noche y ha recapacitado durante esos cuatro años y tiene el celular o lo quiere enviar en un sobre sellado a estos investigadores le haría mucho 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 bien a la investigación ¿ok? repito si alguien tiene el celular si alguien lo encontró esa noche el celular de Kevin Fred y lo quiere enviar aunque sea de forma anónima yo estoy seguro que los agentes del cuerpo de investigaciones del 6CB San Juan no le van a hacer preguntas no question ask ¿ok? van a recibir el teléfono y lo van a enviar al departamento de investigación forense lo van a recopilar todo lo que había ahí y yo estoy seguro que de esa manera van a arrojar nuevas pistas así que gente si alguien tiene el celular han pasado solo cuatro años entréguelo entréguelo y ayude a resolver este caso ¿ok? fíjate lo que dijo el investigador dice es indispensable advenir en conocimiento de dónde está el celular de Kevin esto podría ayudarnos mucho es importante para la investigación si hay alguien que sepa o nos pueda ayudar o nos pueda conducir donde está ese celular ¿quién lo tiene? ¿quién lo tomó? ¿en qué manos estuvo? ¿en qué manos está? pues la información es importante sostuvo el agente Maisonet tiempo que pasa verdad que huye analice esa frase y me deja su comentario aquí ¿qué le parece el que los agentes hayan vuelto a la escena y vuelvan a entrevistar la misma gente que fueron entrevistadas hace cuatro años usted entiende que va a lograr esclarecer el caso han pasado cuatro años usted entiende que todavía se puede esclarecer el caso yendo a la misma escena y entrevistando a la misma gente déme su comentario los voy a leer todos aquí en el canal de arrancando la mañana y yo mercado tv si le gustó el video y la frase tiempo que pasa verdad que huye nos deja sus comentarios le da like al video y se suscribe al canal mientras tanto los invito a que vayan a fresca paleta mira lo que hay aquí mi hermano los sabores de temporada coquito chocolate con sprinkles turrón galletas de navidad esa la quiero probar galletas de navidad pecan pie pecan pecan pie pumpkin spice esa no la he probado la de tembleque la probé mi hermano espectacular así que ya usted sabe y si quiere una cita con nosotros nos puede llamar al 787 380 9848 ok 787 380 9848 venga para acá para la oficina reúnase conmigo dígame cuál es su caso y le voy a ayudar con su caso hasta donde mis fuerzas me permitan ok lléveme su caso a la oficina 787 380 9848 si ella no la deja ver a usted a sus hijos si usted no no le están dejando ver a sus hijos vaya a verme porque usted tiene derecho a ver a sus hijos pague la pensión o no pague la pensión que tengan todos buen fin de semana les hablo licenciado Joe Mercado llévatelo llévatelo esto es arrancando la mañana la mañana la verdad que la verdad